se casaron siendo muy jóvenes y hoy tienen una pésima relación que no tan solo afecta a ellos sino que también a sus hijos. Muy buenas tardes, ahora la sesión doña Mónica y don Pablo, bienvenidos ambos. ¿Cuál es su caso? Bueno yo hoy día vengo a pedir que se termine una etapa de mi vida, que se terminen las amenazas constantes, poder fijar las visitas de mi hija y que quedan acorde a algo legal y estipulado y no cuando a él se le ocurra ser papá o cuando se acuerda de mi hija. Quiero además divorciarme de él porque ya es una etapa que necesito cerrar de mi vida y no tener que estar ligada a alguien que no me hizo bien. ¿Cuándo se construyeron matrimonio ustedes? El 7 de enero del 2017. 5 años y se separaron cuando? Al mes. ¿Al mes? ¿Y por qué duraron tan poquito? No duramos poco, yo con él... ¿Súper poco? ¿Un mes? No, lo que pasa es que... ¿O tenían una relación? Sí, teníamos una relación previa. Él es 5 años más grande que yo y yo con él comencé cuando tenía 14 años. Me fui de mi casa a los 17 y me vine a vivir con él a Santiago. Y la relación parté por un tío de él que era amigo de mi mamá y entre fiesta lo conocí y comenzamos una relación. O sea, tuvieron una relación de 5 años pero duraron un mes casados desde que se casaron, desde que celebraron el vínculo del matrimonio. ¿Y tienen una hija en común? Sí. ¿Qué edad tiene su hija? Siete años. ¿Usted habló de amenazas? Sí. Porque el divorcio nos obliga a hablar de la relación directa y regular y pensión de alimentos. Exacto. Pero las amenazas, ¿qué es lo que está pasando ahí? Cuando él se acuerda que tiene hija, exige verla. La llama, se acuerda un par de meses, después pueden pasar 6 meses, se olvida y vuelve a decirme la misma historia de te prometo que esta vez sí voy a ser buen papá, voy a estar presente, la voy a llamar, voy a tratar de viajar más porque tú sabes que está súper difícil la situación económica para poder viajar. Yo le digo a él, si bien todos sabemos que hoy en día está muy caro todo, y para viajar obviamente uno necesita plata, más allá del dinero, yo le digo que él tiene que tener una relación fluida con mi hija. Desde que se separan han pasado 5 años, su hija tenía 2 años, por tanto, cuando se separaron. Sí, poquito menos, un año y algo. ¿Desde ahí en adelante la relación ha sido así, esporádica, poco continua, irregular? O sea, de hecho, poco antes, porque mi hija, yo me embaracé acá en Santiago, cuando me enteré que estaba embarazada me devolví a la región donde yo vivo. Ya, o sea, no están viviendo en la misma ciudad, van a empezar. Claro. ¿Usted vive dónde? En Coquimbo. En Coquimbo. ¿Y usted caballero? Santiago. Ya. O sea, ya tenemos la distancia por lo menos como una dificultad. ¿Con qué periodicidad está viendo a la niña? Eh, ¿puedo ahora yo hablar sobre el tema? Sí, por lo que estoy preguntando. Sí, mira, lo primero que quiero decir, también las fechas, todo el asunto, pero justamente los casamos en el 7 de enero del año 2017, pero nos separamos en agosto del año 2017. Ah, duraron un poco más de un mes. Duraron un poco más. ¿Siete meses? Un poco más. El asunto, el asunto justamente, yo siempre he dicho, yo siempre he tenido autocrítica, nosotros teníamos nuestras diferencias, teníamos nuestros problemas, como todo pareja, las puede tener, efectivamente ella a mí me solicitaba que a ella le gustaría estar en su lugar propio, físico, le gustaría estar más como una familia. Y el asunto aquí, yo puedo decir directamente, a mí no me alcanzaba el dinero. Porque es así, a mí no me alcanzaba. El asunto es que ella empezó a viajar al norte, a Coquimbo. En este caso a la casa de su madre y su padre. Y empezó a quedarse ahí. ¿Por qué? El tema, yo te escuché y déjame hablar. El tema. El tema es que ella, entre esos viajes, ella me fue infiel con su amigo, su actual pareja, Johan, y ella en agosto del año, ese mismo día, en agosto, yo siempre, yo igual le estoy agradecido porque tuvo la fuerza y los cojones de... decírmelo, me contó que efectivamente estaba embarazada y que... y con la persona que iba ha sido. Cita jueza. Yo, en verdad, soy súper claro, súper honesto. Yo también tengo una autocrítica. El principio, cuando nosotros nos separamos, yo empecé... bueno, ella se fue a Coquimbo, efectivamente, todo el asunto, con su familia, y nosotros empezamos, por supuesto, a separarnos nosotros. Yo empecé a viajar constantemente a la niña. Después llegó el tema de pandemia y yo le entregaba... bueno, al principio no le entregue dinero, después empecé a entregarle la plata porque algo mutuamente llegamos en un acuerdo. Yo no te tuve que demandar. Déjame terminar, yo te escuché a ti respetuosamente. Y el tema es que... después ella me demandó, efectivamente. Yo también... O sea, tienen los alimentos fijados en tribunales. Sí, tribunales con 2,55 UTM más 0,13 UTM por los meses de marzo, junio, septiembre... ¿0,13? No. 0,3. 0,55 UTM cada tres meses. Aparte de la pensión que son 2,55 UTM. Ya. Ya. Eso ya está fijado a través del tribunal. ¿Se está cumpliendo? Como quiere y cuando quiere. ¿Cómo así, caballero? Eh... no sé cómo quiere y cuando quiere, si a mí me descuentan por planilla. Le descuentan por planilla 130 mil pesos. El día que nosotros fuimos a juicio, él dijo que iba a dar 130 mil pesos y... No, él dijo que iba a dar 2,55 UTM. No, en juicio la jueza le obligó a él a que tenía que hacer ese monto. Acorde a lo que él estaba ganando porque él también tiene otra hija. No se puede fijar pensión de alimento en distintos montos. Si se fijó en UTM, es un UTM. Sí. No es en otro monto. Sí, pero lo que él paga son 130 mil pesos mensuales. Habría que calcular el valor de la UTM. Claro. Pero lo que a él le descuentan por planilla son 130 mil pesos. Y el restante yo tengo que estarlo molestando y siempre se paga a fin de mes o tiempo después. Si usted busca, puede pedir un estado de cuenta dentro de donde me pagan. Y todos los meses, porque a mí efectivamente me pagan los 18 cada mes. El día 19 puede ver que está la transferencia del restante dentro de su cuenta. ¿Cuántos meses? Y eso así. Hace dos meses. Y antes que eso, ¿cuántas veces había que estar peleando llamándote? Por favor, paga lo que tienes que pagar. Porque ni siquiera es mucho el monto. Tu hija es crónica. Ya. Efectivamente, la forma de pago es retención judicial. Por lo tanto, lo que a él se le retiene y se le deposita a usted es responsabilidad del empleador y no de él. Si él está trabajando y sigue con el mismo empleador, él no puede inferir o interferir en el monto que se le descuenta. Y tal como se lo señalé, está en UTMs. Son 2.55 UTMs. El monto que señala el tribunal es a modo de referencia. No es que todos los meses se le vaya a descontar ese monto. Porque el monto varía de acuerdo al valor de la unidad tributaria mensual. Claro, es que previo a esto, nosotros tenemos... Después... No, es que lo que estoy leyendo yo es la sentencia judicial. Cualquier acuerdo previo, posterior, verbal, no tiene ningún valor. Lo que dice el tribunal es lo que tiene que ser. Después, además el padre cancelará la suma de 30.000 pesos adicionales equivalentes a... O sea, 30.000 de nuevo es una referencia. 8,902% del ingreso mínimo remuncional y al 0,54% de la UTM pagadera en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. O sea, los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre le deben descontar además 0,54 UTM. Justamente. O sea, los 2,55 más los 0,54. Eso es. Yo no estoy... Pero no se le... O sea, se le descuentan solo 130.000 pesos. El restante de los meses y lo que le corresponde cada tres meses lo paga él. Tiene que reclamarle al tribunal para que el tribunal le reclame al empleador. Yo le hice... Más allá del dinero... Señora, le estoy explicando y usted sigue hablando y si no lo entiende... No sé, lo entiendo. ¿Va a seguir perdiendo el tiempo? Lo entiendo. Pero más allá de dinero, no vengo por pensión porque eso ya lo quitamos en marzo. Ya, bueno. Si no le interesa... Yo lo que vengo es porque quedo que queden estipuladas las visitas y que él no... Señor, estábamos hablando de visitas antes que la señora nos interrumpiera y antes que yo le explicara lo de la UTM. No es problema suyo, se lo reitero a usted, ella no lo quiere entender. Si su empleador le está haciendo el descuento, de acuerdo al oficio que envió el tribunal, es ella que tiene que reclamarle al tribunal para que a su vez le reclame a su empleador. Sí, la jueza. Ya, volvamos a la relación directa y regular. ¿Con qué frecuencia está viendo su hija? Mire, una vez llegó la pandemia, bueno, hasta el 2019, hasta antes de la pandemia, la había regularmente viajado una o dos veces al mes a la región de Coquimbo. Ya. Pero después, cuando empezó la pandemia fuerte, dejé de ir. Ya, o sea, dos años, tres años sin verla. No. Sí. El tema es que yo viajaba, pero no viajaba con la frecuencia, a veces viajaba cuatro o cinco meses, porque en el apogeo de la... De la pandemia. De la pandemia, mi hija es crónica respiratoria, entonces no puedo llegar e ir. Ya, se entiende. ¿Y ahora con qué frecuencia lo está viendo? Ahora, miren, en este año, yo puedo decir una autorítica que yo he sido dejado en verla, porque yo viajé este fin de este domingo, estuve con ella, y viajé anteriormente a su cumpleaños, y en las vacaciones no pudimos llegar a acuerdo por el simple hecho que mi hija estaba enferma. O sea, viajó ahora en noviembre y no había viajado desde julio. Desde julio, efectivamente. Poco rato la está viendo. Por eso yo... ¿Y cómo le gustaría tener una relación con ella en el futuro? Eh... Me gustaría tener una... Son varias cosas las que quiero, en realidad. Una, tener una relación con ella más fluida, verla más. Quiero también... Yo tengo una hija chica... Por eso hay que actuar. Yo tengo una hija chica, ya que tiene tres años. Perfecto. Yo creo que mi hija tenga un vínculo con su hermana también. Porque para eso tiene que verla, porque caballero no puede viajar cada seis meses. Sí, pero también quiero traerla a Santiago. Y llamarla. Porque por más que no pueda viajar... Porque también yo creo que ella venga a Santiago. Estipulé una visita para yo poder dejar que ella venga a Santiago conmigo. A ver, señor. Si usted dejó de ver a la niña a los dos años, en forma constante, y ahora la está viendo en forma esporádica, con mucha distancia de tiempo entre una visita y otra, es muy difícil que el tribunal lo autorice a que usted pueda traerse a la niña un fin de semana o toda la semana, si no tiene contacto con ella. Entonces, es fundamental que parta de menos a más. Primero parta por tener una relación con ella, porque la niña lo conozca, y después lo ideal es que la niña pase tiempo con usted, que conozca al resto de la familia. Eso es lo que debiera pasar, pero para eso tiene que iniciar la relación. Perfecto. Y eso se puede hacer, como yo le digo. Hágalo. Yo tengo una autocrítica. Y lo que le estoy preguntando es cómo lo quiere hacer y cuándo quiere empezar. Bueno, lo que yo pensaba ofrecerle a Mónica, el tema es que me gustaría dejar por el tema de distancia monetario, es una vez al mes estipular con ella la visita. Quiero ver también el tema de cumpleaños, que sea un año con ella, un año conmigo. Está en clase. Bueno, se puede hacer también dentro de las vacaciones de invierno. Pero si no la vienes a ver ni siquiera en vacaciones. Tomas vacaciones de invierno, de verano, con tu familia, en la misma región donde vive tu hija, y no eres capaz de ir a verla. Y tú no me la pasas. Y no eres capaz de ir a verla. Tú no me la pasas. ¿Sabes lo que pasa? No es que no te la pase, es que tú no eres capaz de cumplir con lo mínimo. Es que ¿sabes lo que pasa? Que tú dentro del tribunal, yo soy honesto, yo he aceptado dentro de mis cosas. ¿Qué hay aceptado? Pero tú también la hicimos. Ahora vienes a tratar de dejarme mal a mí, que yo te engañe a ti, que yo no te permito ser papá, cuando tú eres el que no la llama, el que no está para tu hija, el que le dice en marzo, hija, te voy a ir a ver, y mi hija todos los días de marzo, mamá, mi papá va a venir mañana. Oye, no seas deshonesta. Y le dices a nuestra hija que la vas a ir a ver y no vas. No seas deshonesta. Y la dejas llorando. No seas deshonesta. No seas deshonesta. ¿Eso es mentira? No. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Para poder decir que eres un buen papá, y para poder tratar de tener una relación con tu hija, parte llamándola. Mira. Porque aunque no puedan viajar, existen las videollamadas. Existen las llamadas por teléfono. Casi todos los días llamo. Casi todos los días llamo. Hace seis meses comenzaste a llamarla de nuevo. Oh. Y llegaste con el show de que... Mira. 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 Teotras hay que ser honrados. Y hay que decir las cosas como son. Mirate al espejo. Yo no tengo miedo y aunque acá viengas a decir que yo te fui infiel y todo el show que querís armar no es así. Así fue. Nos separamos en febrero. Tienes que tener el ovario. Tengo los ovarios ten los ovarios para decir las cosas. upside yo en junio partí y me devolví a vivir a Coquimbo. Antes de eso no me fui antes. Ten los ovarios para decir la verdad. Y lo tengo. Y estoy paraca No. Los tengo, porque tú eres mentiroso y todo el tiempo quieres quedar como víctima. No me interesa quedar como víctima. Quedé yo mal frente a todo el mundo y me hiciste sentir horrible. Usaste un año y tanto el anillo de casado, dando lástima y pena cuando no estábamos juntos. Te podí reír, pero sabes que es verdad, porque yo lo boté. Disculpame lo que te voy a decir, pero yo no sé de dónde lo soñaste, no sé. Ten un poco de autocrítica y quédate un poco y di la verdad. ¿Hablas de autocrítica? ¿Tú qué, dejas llorando todo el tiempo a tu hija? No. ¿Eso es autocrítica? Pero bueno, no voy a seguir con tu melodrama. Yo le voy a decir claro, en junio me devolví a vivir a Coquimbo. En julio mi hija está de cumpleaños, yo me separé en febrero. Estás cambiando la fecha. Pasé un mes de enero a febrero en Argentina porque es donde está mi familia. Y fue lo que yo pude estar porque desde que yo tenía 18 no había podido volver a viajar. Nosotros viajamos al día después del matrimonio y él se devolvió a los cuatro días de Argentina porque tenía cinco días legales de permiso por vacaciones, por el matrimonio. Yo me quedé hasta febrero. Cuando llegué yo le dije claramente a él, en su cara, no quiero estar contigo. Y creo que fue un error haberme casado contigo porque lo hicimos. Ni siquiera fue porque él me lo haya propuesto. Lo hicimos porque yo necesitaba quedar adjudicada en FONASA. Y yo no tenía previsión médica y con mis enfermedades bases no podían. Qué horrible decir que más encima lo hiciste por conveniencia. ¿Es mentira? Es que uno cuando se casa... ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos? El día antes de casarnos, ¿qué te dije yo? No me quiero casar contigo. ¿Y qué dijiste tú? No, te juro que yo voy a cambiar, que le voy a dar un espacio a ti y a mi hija y vamos a formar la familia que siempre hemos querido, entre comillas. Bueno, que lástima escucharte así, en verdad... ¿Y no te da lástima a tu hija? ¿No te da lástima todas las veces que te llamaba llorando y tú no eras capaz de contestarle al teléfono? ¿Eso no te da lástima? ¿Me da lástima que... ¿No te da lástima tener que llamar a tu hija solamente en el horario laboral porque tú no eres capaz de llamar a tu hija en otro horario? Mira, si no me diera lástima a mi hija, si no me diera pena... ¿No te da lástima que el fin de semana te espere que vengas y no llegas? Te voy a dejar hablar porque te lo voy a responder súper claro. Si a mí no me importara a mi hija, primero yo no estaría aquí metido. Aquí conversando contigo y más encima... ¿Si no te importara a tu hija? No, es que sabes que... Si no puedes viajar, la llamarías. Hay que madurar un poco. Y me decís, tú a mí de madurar tenés cinco años más que yo. Sí, pero yo tengo 33 años. ¿Sabes que yo de los 14 que estuve contigo desperdicié toda mi juventud a tu lado? Mira, más encima. Me trataste horrible. Más encima. Pasé humillaciones de tu familia. ¿Sabes lo que pasa? Trataste de pegarme. ¿Sabes lo que pasa? Te tuve que denunciar y aún así no fuiste capaz de reconocer las cosas. ¿Sabes lo que pasa? Tuve que demandarte cuando me amenazaste de muerte. ¿Sí? Y quedaste con un año de orden de alejamiento. Sí, se lo dije a la civita psicóloga y se lo dije y yo lo acepté. Y se lo dije todo, todas las cosas. Habidas para ver que tú has dicho. Y tú le decías que te pegaban. Usted me trajo una serie de impresiones de WhatsApp. De conversaciones de WhatsApp. Sí, son las que se utilizaron. Para seguramente corroborar que efectivamente el caballero la había amenazado porque hay conversaciones de amenaza entre ustedes. Sin embargo, sin querer, esas mismas conversaciones que usted me trae de WhatsApp son pruebas de que el caballero está diciendo la verdad cuando dice que él ha tenido un interés continuo en la niña y que usted se lo ha impedido. Comunicaciones. 18 de diciembre del 2019 solicitando ver a la niña. Sin perjuicio de lo que usted alega por el tema de las amenazas. 13 de diciembre del 2019 lo mismo. 27 de diciembre del 2019. 2 de enero del 2020. 3 de febrero del 2020. Larga conversación del 3 de febrero del 2020. 19 de diciembre del 2019. O sea, año 2019 y 2020, que son las pruebas que usted me trae, no sé si hay más porque son las que usted trae, para probar otro asunto que son las amenazas, dan fe de que efectivamente ocurrió un hecho donde, espéreme, donde el caballero la habría amenazado y él se retracta y trata de decir que es un momento de ofuscación. Pero también dan prueba de que el caballero, en esas conversaciones, la comunicación que tiene durante dos años es para ver a la hija y usted no admite que vea a la hija. ¿Qué pasa? Nuestra psicóloga Marisol Sagreo. Yo interpreto lo que veo, no lo que usted quiera que yo interprete. Marisol, no hay un problema tan profundo, ni estamos hablando aparentemente de hechos de violencia grave por lo que ella misma narra, porque de él podríamos dudar, pero ella misma cuenta ahí en esos WhatsApp que fue lo que pasó, que fue una amenaza, grave la amenaza, que debiera tener responsabilidad y que las tuvo, tuvo un procedimiento, pero aparentemente, según lo que ella misma dice, sería un único hecho y una única vez y causó las consecuencias que tuvo. Sin embargo, también hay un evidente impedimento de relacionarse con la niña, que nos impide la relación del padre con la niña, que no se condice a lo que ella viene a decir aquí, que quiere que el padre se relacione con la niña. Lo que pasa es que aquí tenemos una pareja que nació desde la inmadurez. Ambos eran muy jóvenes, tenían una relación a distancia, en donde iban a un lado, iban al otro lado. En un minuto Mónica, no podríamos decir dónde vivía, vivía un tiempo en la otra región, un tiempo acá, ni siquiera vivían juntos. Mónica vivía con la mamá de él y él vivía con su abuela. O sea, podemos decir que acá, como pareja, nunca fueron una pareja bien constituida. Siempre habían dimes y diretes, yo quiero esto, yo quiero esto otro. Y en toda esta simbiosis hay un embarazo y se tiene a la niña en cuestión. ¿Y cuál es el problema aquí? Que ambos tenían perspectivas de familia, de relación diferente. Entonces, cuando Pablo le pide matrimonio a Mónica, o Mónica le pide matrimonio a Pablo, todos son puntos de vista diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Ella no está convencida, él sí habla, pero no queda nada claro y nuevamente es una relación inmadura. ¿Por qué se casaron? Mire, porque se duraron tan poco y ya los meses ella ya estaba embarazada de otra persona. ¿Por qué se casaron? Mire, nosotros, bueno, nuestro, como dice la señorita presente, nosotros empezamos, llevamos cuatro o cinco años juntos. ¿Sí? ¿Lo dijo ella? Sí. El asunto es que ella siempre me decía que le gustaría casarse, que le gustaría invitar a su familia de Bariloche. ¿Pero usted fue que dijo sí? Sí, yo dije que sí. Y después de eso, bueno, puede revisar hasta las redes sociales de ella, que ella efectivamente nosotros ya dijimos, vamos a dar el paso, los vamos a casar. Pero yo no voy a decir que sí por una conveniencia. A mí me nace el sí. Le pregunté por usted, no por ella. Ah, a mí me nace el sí porque yo quiero estar con ella y yo... O sea, usted se casó convencido que estaba enamorado y que era lo que tenía que casar. Porque mi familia. ¿Por qué se casó? Como lo dije, nosotros llegamos al acuerdo de casarnos porque yo necesitaba que él me incorporara a Fonasa. Es que eso... Fue por eso. Y es la verdad porque... ¿Usted se casó para ser beneficiario de Fonasa? Porque yo quería formar mi familia. Ya tenía nuestra hija. Quería, por decirlo así, formalizar en sí la familia que teníamos y yo necesitaba Fonasa. Por esas fueron las razones. Siempre yo quise tener familia. Siempre soñé con tener mi familia, mi espacio. Si teníamos que arrendar una pieza, era tener una pieza, pero no lo hizo. Nadie puede cuestionar los sueños de una persona. Querer formar familia, querer casarse, puede ser el sueño de cualquier persona. Eso es un punto. Pero lo que es absolutamente inverosímil es que uno diga, ah, entonces agarro primero y me caso. Uno esperaría un poquito más de madurez. Sí, pero uno esperaría un poquito más de madurez en esa decisión. Cuando uno se casa, uno espera que la persona que toma esa decisión la tome con responsabilidad por las razones correctas. No por tener un carnet de Fonasa, no por cumplir un sueño irreal, da lo mismo con quien sea. Y menos aún que tres meses después o cuatro meses después está embarazada de otra persona que no es la con quien se casó. Usted ya, quizás esta relación, como dice Barisol, sin duda empezó con ustedes muy pequeños, muy inmaduros. Pero hoy día tiene 28 años. Pues señora, no puede seguir pensando de esa manera. ¿Usted cree de verdad que es correcto decirme que me casé para tener un carnet de Fonasa? ¿O porque yo quería cumplir el sueño de tener una foto familiar? Yo creo que soy franca respecto a la situación en el momento. Sí, se le agradece la franqueza, pero tremendamente inmadura e irresponsable. Y no lo puedo negar porque sí fui inmadura y fui y... No, sigue siendo. Uno no puede volver a lo que hizo o lo que pasó. Cuando uno madura, cambia, se hace una persona responsable y mira hacia atrás y se da cuenta de los errores que cometió, uno los habla desde esa perspectiva. No enorgulleciéndose de lo que uno hace mal. Por supuesto que los seres humanos no esperaría que evolucionaran, cambiaran, maduraran y que fueran siempre personas responsables. Somos humanos y cometemos errores. Pero cuando nos damos cuenta del error, enmendamos, no aplaudimos el error. No nos vanagloriamos de haber cometido errores. Aprendemos de los errores. Que no es lo que yo veo en su caso. Y acá lo interesante es que cuando nosotros conversamos me dijiste que de alguna manera u otra estabas escapando de tu casa. Porque tu casa no era un lugar seguro, no era el mejor lugar. Por tanto pensaste que con Pablo tenías el lugar seguro. Puedes no haber estado embarazada, o sea, no haber estado convencida, etcétera, pero sí, sí, tú creíste que él podía ser el árbol al que tú te podías arrimar y decir, puedo tener una familia feliz. Y punto es que él pensó otra cosa. Y ambos tenían diferencias en relación a lo que querían como familia. y en ese minuto fue cuando él sintió que tú estabas siéndole poco sincera y tú sentiste que todo estaba muy claro. Acá no se comunicaron, no explicaron lo que estaban sintiendo y por eso nació este conflicto por el que se separaron. O sea, es tremendo escuchar que el caballero dice yo me casé porque estaba enamorado y creía que era lo que había que hacer. Eso fue en, ¿cuándo fue? El enero. Y en agosto la señora dice estoy embarazada a otra persona. Yo quiero hacer una acotación. Si hubiera sido así de escribir en FONASA, yo perfectamente, ya lo hubiéramos conversado, pongamos en el prensa, hubiéramos hecho un acuerdo de unión civil, ni siquiera habernos casado y haber hecho toda una fiesta. Uno esperaría que no hicieran ni una cosa ni la otra. La razón para unirse a otra persona no es tener un beneficio de salud. Yo estoy dando un ejemplo que si hubiéramos llegado a algún acuerdo, uno hubiera hecho un acuerdo de unión civil en el cual... Estoy de acuerdo con usted que si uno quiere realizar ese tipo de actos donde involucra a otra persona, por lo menos debía tener la honestidad de comentarlo, de decirlo, de conversarlo. No puedo disponer de la vida de otras personas. Sea de lo mismo el género, sea hombre o sea mujer. Si el caballero hubiera dicho no, es que yo me casé con ella porque así me aumentaban el sueldo en el trabajo, sería igual de impresentable. Es como decir que bueno, me casé contigo para tomar mis cinco días libres para... Claro, para tener los permisos que me dan en el servicio público. Ya, el problema es que lamentablemente van a seguir unidos de por vida porque hay una hija en común. Justamente. que no tiene la culpa de la inmadurez y las decisiones irresponsables que han tomado ambos. Una niña que evidentemente tiene derechos y uno de esos derechos es tener relación con el papá. Y es importante que en ese sentido Mónica se dé cuenta que la que se cambió de ciudad fue ella. Por tanto, el papá quiere, quizás no ha sabido cómo, la pandemia se le complicó, pero él sí quiere tener una relación de familia con su hija. Y él, ahora que tiene otra familia, quiere poder integrarla así como la has integrado tú a tu nueva familia. Y acá, ambos tienen que ser conscientes de que la niña tiene derecho a estar con ambos, pero antes de relacionarse 100% con tu familia, tiene que haber una revinculación. Pero si Mónica tampoco ayuda en la revinculación, vamos a dar vueltas en círculo. Entonces, ambos tienen que ceder. Ambos tienen que aportar. Que no se le han negado. Acá hay prueba de que ser. Bueno, en esos dos años, los dos primeros años de la separación, él sí estuvo presente, comenzó a viajar, mi hija se quedaba con mis papás y él llegaba a la casa de mis papás. Posterior a esos dos años... A ver, señora, a ver, se los dibujo. Mira. Separación. Porque la palabra al viento aguantan cualquier cosa. la separación, ¿por qué escribí septiembre? Separación. Fue el 2017. Específicamente, dijeron ustedes, junio del 2017. Agosto. Agosto. Después vino la pandemia. No sé si se enteró, señora. ¿Cierto? Y en Chile había medidas estrictas, que está bien que hubieran habido, de traslado, de visitar a los niños, de sacar a los niños, de tener contacto con terceras personas. Eso pasó en todo el país. Ya. 2019, 2020 y casi mediados del 2021, ¿o no? Más o menos. 2021. Hoy. 2022. Usted me dice, los primeros dos años que nos separamos, él sí tuvo relación con la niña. Claro. 2017 y 2018. Claro. No estábamos en pandemia. Aquí. No había restricciones para moverse, estaban separados y tuvo relación con la niña. Bien. Pandemia. No se podía trasladar. No era bueno que sacara a la niña y la llevara a otro lugar. Hubo indicaciones precisas del Ministerio de Salud. Cuidado con los niños porque transferían el bicho. ¿Cierto? Yo soy consciente. Acabo de ver la lista de WhatsApp que usted me trae como prueba suya donde el caballero durante estos tres años se comunicaba con usted. Preguntaba por la niña. Quería ver la niña al nivel de que se enojaba y terminaba infiriendo una amenaza. Durante todo este tiempo el caballero estuvo conversaciones con usted. Trató de ver a la niña. Usted se enojaba de vuelta, le colgaba, lo bloqueaba según usted mismo. Escribe en los WhatsApp. Estamos en el 2022 y el caballero está aquí diciendo de nuevo ya pasó la pandemia. Quiero volver a esto. Quiero ver a mi hija. ¿Vale la pena seguir hablando por estos años donde no solamente era una contingencia específica del caballero sino que era del país y no solo del país era del mundo, señora? Si nos estamos entendiendo entonces arreglamos el asunto. Sí, pero quería decir una cosa. Más allá de que él pudiera viajar eso no le quitaba que él la pudiera llamar, videollamar. La mamá de él tuvo más contacto que él mismo con su hija. Qué bueno. Leí los WhatsApp. La relación entre ustedes hacía que todo eso se tornara imposible. Sí, yo los leí todas, señora. Leí cuando usted dice, el caballero le dice no me bloquees, te voy a bloquear, no me escribas más, etcétera. ¿Y para qué voy a seguir ventilando todos los otros improperios que leí de parte suya y de parte de él? Entonces, no nos contemos una película que no es. No había una buena relación entre ustedes, estábamos en pandemia y va a ser difícil la relación con la hija. Difícil si es que no, imposible. Dijémoslo atrás. No por usted, no por él, por su hija. Es una niña de siete años que tiene todo el derecho de tener relación con el papá y aquí está el papá pidiendo relación con la hija. Entonces, si usted sigue basándose en lo que pasó durante la pandemia o en estas conversaciones para impedir la relación con su hija, este caballero va a llegar igual al tribunal, va a ser gorroso para ambos, pero el tribunal le va a explicar lo mismo que le estoy explicando yo. Su hija tiene derecho a tener relación con el padre. Y entre ocasiones si oyó la que le ha pedido visitas para que él pueda tener visitas. Su hija tiene relación a ver al padre y de aquí para adelante el caballero tiene disposición para querer reanudar la relación con su hija, corresponde que así sea, es un derecho de su hija y hasta ahora la que yo veo que sigue buscando explicaciones, excusas o trabas, aquí es usted. Solo usted. ¿Cuál es tu impresión Marisa al respecto de ella? Yo creo que es importante que te des cuenta que tu hija necesita parte de su identidad, es mitad mamá y mitad papá. Ahora está viviendo en una familia muy bien constituida. De hecho, el mismo Pablo me dijo que estaba muy agradecido de tu actual pareja porque cumple muy bien el rol cuando él no está. Que un padre que está lejos diga eso de la actual pareja de su ex pareja es increíble y eso habla de que tiene confianza en la persona a la que tú has elegido a que esté dentro de tu casa criando a tu hija y eso habla muy bien. Por lo tanto, esa misma confianza tienes que tener tú en él porque si él ha elegido otra familia que quiere hacer la parte de la vida de tu hija tienes que darle el permiso después de que se revinculen para que así sea porque tu hija es la unión de ambos mundos del mundo del papá y del mundo de la mamá. Hablemos de esa revinculación, Marisol porque tal como quedó reificado que lo deje en la pizarra para que no se lo olvide en años, hubo prácticamente tres años donde la vinculación fue nula prácticamente por la razón que sea y por la culpa de quien sea. ¿Cómo revinculamos para que lo entienda que no es cosa de llegar ahora y decirle hola, te vas conmigo un mes o te vas conmigo una semana? No, lo ideal sería que fueras al principio más seguido a la ciudad que pasaras varios días con ella y que de a poquito empieces a llamar por teléfono porque yo entiendo, Pablo me decía, la llamo y no tiene muchas cosas que contarme. No hay confianza. No hay confianza. Después, si la llamas todos los días hay poco tema, entonces hacerlo de a poquito, escúchame Pablo, hacerlo de a poquito, al principio un poco más, después puedes irlo espaciando, pero tener contacto y luego que ya ella se sienta en confianza, sienta que, por ejemplo, durante unos días en el lugar donde tú te quedes allá en esa región pueda quedarse ella contigo, de a poquito puede ser que empieces a traer a Santiago, pero no puede ser de la noche a la mañana porque no conoce a su hermana, no conoce a tu pareja, no conoce el lugar, entonces tiene que tener una real confianza para que si se siente mal ella pueda sentir el apego que tú tienes con ella. En términos prácticos, para ser bien pedagógico, sería bueno, por ejemplo, que se pusieran de acuerdo y usted dijera, te voy a llamar todos los miércoles a las seis de la tarde. Estoy diciendo cualquier cosa, puede ser el viernes a las dos de lo mismo. Un día a la semana a tal hora que la niña sepa que usted va a llamar y tiene que llamar pase lo que pase, o sea, no puede la niña quedarse esperando esa llamada sino va a empezar con muy mal pie, cumplir eso. Puede viajar una vez al mes, voy a estar el día tanto a tal hora para salir contigo para un ratito, la saca a tomar un helado, la vuelve a la casa. Al próximo mes ese ratito se extiende un poquito más, al siguiente puede viajar a lo mejor con su pareja actual para que la conozca y así tiene que ir paulatino, muy paulatino hasta que después de un periodo en que esto sea constante, no puede ser un mesí, un mes no, un mesí, cinco no, cuando esto sea constante es a lo que se refiere Marisol, que ahí sola la niña le va a decir papá, quiero ir a conocer tu casa o hija, vamos a ir a Santiago y ella va a venir feliz porque hay que respetar los tiempos de nuestros hijos, los hijos no están al servicio de uno, uno está al servicio de los hijos, por lo menos a esta edad. Lo encuentro súper bien, también yo le quería pedirle a ella porque también el fin de semana yo estuve con la niña y ella, puedo decir que amablemente me dejó quedarme con la niña en el departamento, porque arrendé un departamento para estar con ella, quería solamente estar con ella y disfrutarla y ella me dio la autorización. O sea, dieron un paso gigante y si ella pasó un fin de semana con la niña o una noche con la niña está bastante adelantada. Yo lo que le digo es que en viaje no hay problema. Por favor, el tema es que ella llegó, la dejó, le mostré el lugar primero para que ella lo viera, me pidió unas ciertas indicaciones, por decir, el balcón tenerlo cerrado, ciertas cosas, pero dentro de todo también tengo que agradecer que ella me dejó tranquilo dentro del fin de semana y si me pidió alguna cosa por especial por la niña fue todo a través conversado y una buena comunicación. Maravilloso, así debiera ser siempre. También lo que yo le quería dentro de todas las cosas, yo sé que dentro de esto porque dentro de todo yo igual encuentro razón que dentro de la vinculación debe ser paulatina y debemos formar. Lo que yo le quería pedir en el verano, porque yo con mi familia ya tenemos conversado que irnos a Coquimbo, a la región de Coquimbo para estar con la niña, eso es nuestro, pero yo sé que la niña en una sabría a mí me va a decir, ¿sabes qué? Pues yo no quiero que la niña se quede contigo por la familia porque puede pasar. Lo que yo le quería ofrecer a ella es tenerla en el día, en el día, y yo iré a dejársela tarde en la noche a la casa. Así como lo estábamos pidiendo a usted que respete los tiempos de la niña, sería maravilloso que pudieran hacer eso, ¿lo mismo la va a pedir a usted? Si la niña resulta que en estas vacaciones que van a tener al lado de la ciudad donde usted vive, se entusiasma cuando está con la familia y el papá, usted la ve que está contenta, que está tranquila, que es lo que uno va a notar como mamá, respétele ese espacio porque hay que fomentarle la relación con el papá. Puede que a usted el caballero nunca le vaya a caer bien ni vaya a volver a tener una buena relación con él, pero su hija tiene todo el derecho a tener una buena relación con el padre. Y yo soy la que hace que eso pase. Sí, lo ha hecho maravilloso para atrás, estoy preguntando de aquí hacia adelante. Hoy en día lo hago yo, soy yo la que lo llama a él, la que coordina, soy yo la que hace... O sea, ¿y me puede responder lo que le pregunté hacia adelante? ¿Estaría dispuesta Sí, yo estoy dispuesta, si yo soy la que quiere que quede fijado y lo que quiero es que quede... ¿Tiene clara la fecha? ¿Tiene clara esa fecha? La fecha no, todavía no, pero yo sé que en febrero. El mes febrero. A contar de la segunda semana de febrero... Ya. Debiéramos firmar un acuerdo de relación directa y regular, o sea, si quieren firmar el divorcio, obviamente, hay que firmar, establecer qué va a pasar con la relación directa y regular. La relación directa y regular, uno establece el régimen más común o más habitual en tribunales, ¿cierto? Que es fin de semana por medio, más cumpleaños, día del padre, etcétera, etcétera. En el caso de usted va a tener ciertas modificaciones porque obviamente no viven en la misma ciudad, entonces no puede ser fin de semana por medio. Usted me decía un fin de semana al mes. Sí. Ya, entonces vamos a poner un fin de semana al mes. ¿Nunca sabe qué fin de semana? No, por eso le dije que con ella coordinar con el mes anterior con ella, la fecha. Ya. Y cualquier modificación yo lo puedo escribir por correo, por dentro de ese mes. A coordinar entre los padres. Un fin de semana al mes a coordinar entre los padres. Justamente. Más, 15 días durante el mes de febrero, dijo usted. Mis dos semanas de vacaciones más una semana de vacaciones invierno. Espérese, 15 días en febrero para vacaciones de verano. Sí. Ya. Más una semana en las vacaciones de invierno. ¿Primera o segunda? Lo que en verdad hay... A convenir con los padres. A convenir con ella. Más. Tenemos el día del cumpleaños de la niña. El día del cumpleaños de la niña está en el colegio. Está en el colegio. Y lo hemos compartido. O sea, él ha venido. Y yo viajo en verdad... Alternadamente partiendo este año por la madre. Sí. Más. Día del padre. con el padre. Va a tener el derecho. Si usted quiere, lo usa. Si quiere, no lo usa. Pero va a tener el derecho. Día de la madre con la madre. Por supuesto. Si le tocaba justo ese fin de semana tendrá que ser el otro. La pregunta. El día del niño puede ser... Y día del niño alternado. Alternado. Y lo otro también... Y Navidad y Año Nuevo también alternado. Partiendo siempre este año por la madre. Por la falta de continuidad que ha habido. Perfecto. Una consulta. Fiestas patria me falta. Sí, fiestas patria. Este año... Halloween también, si se puede. Aprovechando. Este año ella va a pasar con la madre va a pasar las dos fiestas para empezar a hacer el... No, es una y una. Hay una y una. El Año Nuevo entonces conmigo. ¿Sí? Sí, no hay problema. Madre, Navidad este año y Padre Año Nuevo este año y el año siguiente a la inversa. Ya. Dejé a Marisol a pesar para lograr este acuerdo porque insisto y quiero que tú lo reiteres por las razones que tienen que ver con tu ciencia. Es sumamente importante que los niños mantengan esta relación entre los padres. nadie les pide que se vuelvan a querer que se vuelvan a admirar que se lleven regio pero hay una gran diferencia entre que hay alguien a uno no le caiga bien o no sea una persona grata para uno y en llevar esto en paz. Uno puede siempre llevar esta relación en términos de buena educación de cordialidad no por ustedes porque hay una niña de siete años que si los ve discutir continuamente que si los ve pasar por tribunales a cada rato se angustian lo pasan mal sufren y aparecen sentimientos de culpa sentimientos de que yo tendría que estar más con este padre y no con el otro y también se sientan las bases de las relaciones que va a tener en el futuro si ustedes se relacionan sanamente sin ser pareja y le entregan el cariño el amor un apego seguro a su hija estoy segura de que ella va a poder desarrollarse de la mejor manera posible va a tener relaciones sociales mejor más adelante relaciones de pareja más adelante va a ser mejor mamá si es que así lo quiere por lo tanto están sembrando habilidades blandas en su hija que son fundamentales si ustedes discuten si ustedes pelean si ella la ponen en el centro y ella se da cuenta de esto todo lo que estoy conversando se va a volver más difícil y para ustedes va a ser más difícil entonces recomendación pónganla a ella en el centro cuídenla a ella protégenla a ella y ustedes pueden llegar a acuerdos ya se sabe que tú te llevas bien con la pareja actual de ella por lo tanto ya tienen un camino avanzado ahora te toca a ti conocer a la pareja de él para tener confianza y luego poder criarla de la mejor manera posible yo también quiero dejar claro que dentro de estos años yo igual le agradezco a ella porque la niña es súper bien cuidada le va súper bien el colegio le ha enseñado todas las cosas entonces yo dentro de todo lo malo también hay que sacar lo bueno entonces ella también ha hecho una gran labor dentro de estos años y espero que pueda mejorar la relación es lo único que me interesa leí palabras muy similares que usted le escribía a través de las conversaciones de whatsapp a ella y por lo mismo pienso que la relación entre ustedes y en pos de su hija tiene mucho futuro mucho futuro aquí hay grandes posibilidades de que ustedes puedan tener una relación sana como padres y puedan ayudar a su hija de buena forma necesitan dejar atrás la historia que ya vivieron dejar de pelear por lo que no se hizo antes dejar de ver el lado negativo del otro todos tenemos características negativas y por algo no están juntos ya no se quieren ya no se aman ya no se admiran no están juntos pero son papás y como tales deben respetarse y deben actuar coordinadamente porque es la única forma que puedan ayudar a su hija perfecto muchas gracias querida Marisol puedo hacer una acotación una sola pregunta que dentro de las fechas que dio dijo que este año navidad y año nuevo navidad la señora año nuevo si 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 estamos claros pero el tema es que yo año nuevo lo paso en Santiago entonces no sé si ella está de acuerdo o que me dé una fecha lo más importante es que su hija esté de acuerdo y para eso empieza a llamarla ya y a comunicarse con su hija ahora creo que esto tiene un matiz distinto del que yo suponía a raíz de que ella la dejó pasar un fin de semana con la niña y la niña aparentemente lo pasó bien o no tuvo problemas que lo extraña mucho maravilloso entonces van a ir rapidito todos estos tiempos se van a cortar y va a ser muy rápido la relación con la niña si es que la niña ya está teniendo contacto con usted pero que sea continuo tiene dos meses prácticamente para ponerse las pilas y llamarla ojalá día por medio no espere una vez a la semana y estar en contacto con ella que ella sienta esa cercanía yo por eso le digo entonces más importante de lo que opina la madre que ya estuvo de acuerdo en aceptar eso es que su hija se sienta tranquila ya vamos a firmar entonces un acuerdo de divorcio porque si bien ustedes no hicieron el cese de convivencia si tienen algunos documentos que permiten acreditar dicho cese como la denuncia por violencia por amenaza o la pensión de alimentos fijada vamos a establecer que se reitera lo acordado respecto a los alimentos fijados por el tribunal de las 054 UTM mensuales más las dos UTM mensuales más las 054 los meses que se señalan y además vamos a establecer el régimen comunicacional y directo de acuerdo a lo que se ha conversado en esta audiencia va a ser redactado por nuestros abogados tramitadores y cuando esté listo van a ser llamados para firmar ante notario este acuerdo que luego es presentado a los tribunales para su aprobación no esperen el acuerdo para empezar a preocuparse de su hija y para empezar a bajar los niveles de discusión entre ustedes en poder beneficiar y mantener tranquila a esta niña que tienen en común y con esto cerramos las sesiones de su hija y de su hija